Buenos días gente, miren, hoy estamos quedándonos en un bungalow, esto es como se ve un bungalow, voy a prender la luz, voy a prender la luz, ah aquí está, miren acá nos quedamos por tan solo, creo que fueron 10 dólares la noche cada uno, es decir 20 dólares la noche, miren tenés un área aquí para sentarte, voy a mostrárselos por fuera, como una cosita de madera así, no tiene baño, el baño es compartido, hay algunos que tienen baños, nos cepillamos antes de irnos, y bueno, ahorita les muestro las facilidades, las facilities, ¿cómo se diría? El lugar pues, las instalaciones, tiene una piscinita, tiene una jamaquita, está bien bonito, miren les muestro los baños para que vean, esta es una opción económica, miren, tenemos baño por acá, este está más limpio, tenemos ducha por acá, y tenemos otro baño por acá, esto lo buqueamos a último minuto porque no teníamos donde quedarnos, y dijimos, bueno, un día que hagamos algo así, no mata nadie, prendes acá, con cuidado de tocar eso porque está como sucio, y bueno, aquí es la cosa, miren, vamos a estar haciendo, no sé qué tanto pueda grabarles, creo que no va a poder grabar mucho, pero el día de hoy vamos a estar haciendo un curso de buceo, ya estuvimos los últimos dos días haciendo la parte teórica online, todavía nos falta un montón, miren, hay una lagartija, no sé si la ven, y hoy vamos a hacer la primera parte práctica, donde vamos a practicar algunas de las técnicas de emergencia, de cómo sumergirte en el agua, bla, 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 dependiendo de cómo nos vaya hoy, en un día o dos días cuando terminemos la otra parte teórica, hacemos la sumergión, sumergirnos hasta 20 metros debajo del agua, así que estamos muy emocionadas, yo le pregunté al instructor si podíamos grabar, me dijo que la primera parte no, pero al último día sí, así que bueno, le voy a estar mostrando el proceso de cómo llegar allá, eso incluye comida, botes, todo, así que bueno, vamos a ver qué tal, vamos a cepillarnos primero para ir fresquitas. Continuamos, miren, el lugar está bien bonito, de hecho, tiene muchas matitas, estos son más caros porque tienen su propio baño, si vienen por acá, lo único es que como estamos como que muy metidos en las matas, hay mucho zancudo, así que hay que tenerlo en cuenta, cuando te quedas en lugares así de tener repelentes de zancudo, el cual nosotros no tenemos, miren, aquí tienen un área de comida, tienen hamaquitas allá, una piscinita que no se ve como en las fotos, en las fotos tenía otro color, pero bueno, la foto tenía un color así como turquesa, bellísimo, limpiecito, con unos escalones, aquí yo no veo nada de eso, pero bueno, miren, ahí se come, ya dejamos nuestros bolsos, y vamos a proceder a caminar unos 15 minutos porque estamos en medio de la nada para llegar a la oficina de Buseo. Miren, esto es una escuela local de la isla, la isla es bastante, bastante pequeña, pero me sorprende que tienen una escuela enorme, o sea, todo esto, esto no es ni siquiera la escuela, este es el high school, es decir, el liceo, la secundaria, tienen aparte otra escuela, así que yo no he visto tantos niños, pero bueno, y de hecho están construyendo, o sea, ya están construyendo más aulas, así que bueno, miren, estamos en el medio de la road, allá nos estamos quedando, y bueno, hemos tenido varios hospedajes acá, como lo han visto, todos varían un poquito el precio, aunque es más o menos lo mismo, unos 20 dólares la noche, así que es bastante barato, y por eso decidimos hacer la clase de buceo acá, porque en otras islas, que tal vez son, se puede decir más bonitas, las estadías son mucho más caras, porque son lugares más turísticos, entonces aprovechamos de hacerlo acá, porque nos tenemos que quedar al menos unos 5 o 6 días extras, a lo que teníamos pensado, pero la estadía y la comida es súper barata, vamos a hacer el buceo aquí, nos quedamos aquí, ahorramos dinero, y luego nos vamos a las islas más famosas, que son el Nido y Corón, para hacer los buceos, entonces, bueno, eso, miren, acá, acá vemos mucha vegetación, la verdad es bastante bonito, a mí me ha gustado, como que de las otras cosas que hemos hecho, todas las islas tienen como que su, su toque especial, esta es un poquito más turística, pero también tiene una vibra más chévere, tienes más cosas que hacer, a diferencia de la otra a la que fuimos, Puerto Princesa, pero bueno, eso, vamos a llegar hasta allá, miren, esta es la, esta es la iglesia local, bastante chiquitita, como una casita, y estas son las calles que nos llevan hasta, se puede decir, el centro, que es la, la parte principal, esto de noche es una boca de lobo, no hay ni siquiera una lucecita, así que nos venimos en un mototaxi, déjame contarle una historia, yo leí en internet, que hay un scam, o sea, hay una estafa que hacen, en muchos países, donde tú, le dices al taxista, cuánto me llevas para acá, te dicen, por ejemplo, 200, ok, dices que sí, cuando llegas al lugar, te dicen 200 por persona, y te quieren cobrar dólares, entonces, no, ya no me voy a dejar, estafar, llegamos acá, fue un trayecto literal de 3 minutos, lo que pasa es que en la noche, esto es súper, súper, súper oscuro, y no hay absolutamente nadie, entonces, miren, ahí están las aulas que están construyendo, que les digo, entonces, bueno, nos montamos en el, en el taxi, que primero, era algo así, exactamente así, dos personas van ahí sentadas, y la persona que lo maneja, entonces, nosotros acordamos 25 pesos, que no es nada, es como 0.10 dólares, y cuando llegamos, nos dicen, no, era 25 por persona, y yo, no, no tengo más, pensé que era una estafa, pero después preguntamos en el hotel, y le dijo, no, si es 25 por persona, ah, ok, entonces, hoy vamos a buscar al señor, hoy vamos a buscar al señor en la noche, y le vamos a dar sus otros 25, no es por el dinero, es porque se quieren aprovechar, pero en este caso, no fue así, en este caso, si es 25 por persona, miren, miren la escuela, enorme, parece como una cárcel, no sé, pero bueno, seguimos, tengo que dejar de decir, pero bueno, una moletilla que manda mi hijo, que digo mucho, miren, acá están las casitas, las personas que ven por acá, la diferencia, es cuando estás en la parte turística, ves todo súper bello, súper lindo, enfrente de la playa, wow, y después ves la parte donde la gente vive realmente, que es así, todos los niños te saludan, no sé siempre, por este puente, de maderita, que se haga así, como que se quiere caer, pasamos ayer con la, con el mototaxi, aquí todo es así, chicos, tú le das con confianza, pero no sabes si las cosas afrontan, aquí tenemos como el, no sé decir, el hospital, de la isla, bastante chiquito, es literal también como una casita, no sé si un hospital, es más como un médico, algo así, no creo que tengas mucha ayuda, si te pasa algo, una guardería, y bueno, eso es lo que se ve, en una islita de Filipinas, miren, ya estamos llegando, otra cosita que les quería comentar, si en algún momento desean hacer, un curso de buceo, tienen que asegurarse de que, la academia, en donde lo hagan, o el lugar, tenga acreditación PADI, PADI es la asociación internacional, de buceo, y si en algún momento, hacen una excursión, o lo que sea, para poder hacerlo, te van a pedir tu tarjetita, de estudiante, y tiene que ser de PADI, así que asegúrense de que, que tengan eso. You guys are doing the PADI course as well, yeah, you're with us as well, yes, I'm with you guys. Hello, good morning, Melanie, good morning, nice to meet you, Nikki too. Nikki? We've been doing the e-learning, I have been doing the e-learning, so long, huh? Oh my God, I feel like it's cool. I'm almost crying. Look, in this boat, we're going to go. Usually, they have a better boat, but they're selling this. So, let's see how it's going. We hope the wind will come out. And well. Look, they did practice us with this, put the bag with the bomb three times, and we know more or less how it is. And we're going on the road. Look, we've arrived. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Let's see how we're practicing all the things we've learned. we're going on the road. We know, We're going to go on the beach. We're going to go on the lake, but we're going to go on the beach. We're going to practice over there, but literally, it looks like a bass. esta bien bonita para darles un buen un little update ya fuimos al agua dos veces es un sentimiento que si nunca lo has experimentado es una cosa demasiado rica te sientes como un pececito en el agua demasiado libre al principio como que te asustas un poquito pero después como que te relajas y lo disfrutas que tal, que tal que tal la experiencia cuenta explícate un poquito más descríbelo Amanda no tiene palabras no, es muy rico la verdad que si esperemos tal vez en el segundo día poder grabarlo porque todavía estamos practicando las técnicas y eso pero es un sentimiento indescriptible, es demasiado rico pero en un momento cuando vi estábamos bajando, bajando, bajando y de repente veo así para arriba y veo que estábamos super hondo como que uff al principio como cuando te das cuenta de lo hondo que esta es como que pero después como que te relajas mini panic attack miren aquí tenemos aguita pronto vamos a tener comida que están cocinando ya está buena la experiencia gracias gracias está bueno está bueno está bueno miren miren trajeron una manguito con piña ya comimos banana hoy está bien hoy estamos agarrando sí o qué hoy no estamos gastando mucho miren llegó la comida pollito tenemos lechón o puerco y tenemos arrocito fruticas y entromparle ya comimos ya comimos ya nos refrescamos nos relajamos un rato con las hamacas y vamos nuevamente a el agua está rico está rico estoy emocionada es una experiencia única de verdad no se lo puedo describir es como que te sientes muy libre y estábamos super hondo así que tuve que como que respirar profundo y como que keep calm pero en general fue una experiencia muy bonita y miren el color del agua que bonito así nos despedimos del día uno desde el botecito está super relajante esto chicos la verdad que sí vamos a ver vamos a espallar los maniqueos buenos días han pasado una semana y media desde lo último que hicimos nos enfermamos así que tuvimos que irnos regresar esperar ella se enfermó yo me mejoré después yo me empeoré bueno el hecho es que tuvimos que esperar casi una semana y media hoy es el último día que podemos hacerlo yo todavía no me siento muy bien pero vamos a ver qué pasa así que bueno mientras eh llegamos al lugar vamos a comprar unos pancitos que venden acá que se llama pan de sal que es un pasito riquísimo que te preparan aquí así apenas los pide y se los vamos a mostrar miren ahí ya tienen una buena tanda cuesta ¿cuánto? ¿cuánto cuesta? 2 pesos 2 pesos cada pancito imagínense ¿cómo estás? bien 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 gracias muy bueno vamos a esperar hola hola nos vemos adiós adiós tienes fiebre tienes analicongestionada lo que sea es decir todos los síntomas que yo tengo o tenía porque la presión del agua abajo es muy fuerte y te da mucho dolor de cabeza tienes problemas para sacarte el aire de los oídos que tienes que hacerlo cuando estás abajo que se llama equalizing no se puede hacer bueno tiene mucho muchas repercusiones así que bueno ya nos sentimos mejor ya lo hemos tratado a aplazar menos 5 veces ya nos tenemos que ir de filipinas y los próximos dos días están fully booked o sea no pueden aceptarnos así que es hoy o es nunca entonces bueno miren no hay nadie toda la gente que trabaja por acá todos los turistas y la gente están durmiendo son las 7 de la mañana vamos a ver qué tal le damos eso bueno lo logramos lo logramos pudimos hacer pudimos dar de hecho los 18 metros a hacer todas las cosas técnicas que necesitamos gracias a Dios bueno a Amanda le dio como un dolorcito de cabeza pero después se le quitó la verdad yo estaba orando todo el viaje como para que nos fuera bien y gracias a Dios si salió bien así que bueno ha sido una experiencia increíble miren estamos acá en esta islita donde vienen todos los tours acá vienen todos los tours si se quieren acá comer así que vamos a hacer eso vamos a comer también vamos a disfrutar la playita y en serio que felicidad que lo hayamos podido terminar la verdad es una experiencia que se los recomiendo completamente la primera como que panique horrible me dio un ataque de pánico pero la segunda ya me sentí como que mucho más como que confident pero increíble increíble la experiencia vimos unas tortugas enormes no sé si hicieron unos videos si ya los vieron ya se los puse pero unas tortugas enormes unas manadas así de pececitos nadando una cosa súper loca me encantó la verdad que sí qué tal te gustó la experiencia te gustó la experiencia eres paddy certified y esto lo hicimos en dive port bartone este es nuestro dive master say hi say hi to the camera this is Dino what's up and a very nice experience you guys should come here for sure I'll leave the link down below so you can check it out and yeah vamos a ver qué tal este agua se ve rica uy está riquísima parece una parece una piscinita puede respirarte bajo el agua es una cosa increíble vamos a ver si nos certificamos más para poder hacer la de la de la noche te metes en la noche en el agua que debe ser increíble también todavía no estamos preparadas mentalmente ni físicamente para eso pero en un futuro tal vez miren acá en la misma isla tienen todas estas cositas de madera como para que la gente venga acá se prepare su comida compartan con su familia con sus amigos miren aquí se ven todos los turistas que han llegado el clima está increíble así que va a estar bueno va a estar bueno esto vamos a ver qué tienen por acá miren tienen un pollito un puerquito esto se ve que es un puerquito también creo patilla para que sepan la patilla acá es amarilla no es roja miren aquí ellos se traen su cocinita y ahí cocinan todo pork chicken chicken se me olvidó grabar por completo pero esta este puerquito sabe como a parrillita y está brutal mmm y ponen una salsita para el puerco que es una salsita así oscura como con vegetales que le da un sabor único mmm muy bueno aquí comen muy bueno bueno con eso finalizamos este video ya nos estamos yendo hacia la isla de Portburton estamos como a media hora así que bueno para despedirme quiero mandarle unos saluditos especiales a juancito bs a alberto miñones a julia victoria una seño de 76 años que me ven desde Trujillo en Perú y a carlo pascual ramos gracias a todos por ver el video gracias por el apoyo y bueno me despido desde acá desde una islita en palaguán filipinas quieren que les mande saludos déjenmelo acá abajo y en los próximos videos les estaré mandando sus saludos gracias y nos vemos chao chao chau 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 c chau y chau chau ٹ